En transmisión, Falconía. De sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre, es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensan. Nuestro invitado por esta noche es el amigo Raúl Chirinos. Raúl Chirinos es abogado, es dirigente político. Raúl Chirinos, por cierto, es productor agropecuario. Y voy a comenzar por ahí. Bienvenidos, Raúl, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía. ¿Estas lluvias, de la manera que están cayendo, son provechosas para la siembra, para la cosecha, o por el contrario, son desfavorables? ¿Ayudan o por el contrario, hacen que la cosecha se pierda? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Henry, por la invitación. Muchísimas gracias. Un saludo para todos los falconianos que nos están escuchando en este momento. Y bueno, Henry, efectivamente, hay estas lluvias, por supuesto, que perjudican la producción. Hay una enorme cantidad de cosechas en todo el país que han sido perdidas. Eso ha elevado, inclusive, fíjate bien, el precio de la cesta de tomate casi a 50 dólares. Cuando aquí se perdía en la sierra, ¿te acuerdas? Que fueron parte de los programas que hicimos, a 5 dólares, 6 dólares una cesta de 30 kilos de tomate, 25 kilos de tomate. Ahorita, ¿qué ha generado eso? Las lluvias, por supuesto, que generan una pérdida terrible. Yo mismo perdí prácticamente como 5 hectáreas de patillas. ¿Aquí fue cómo, en Yeracuy? Las perdimos, estábamos en Carabobo, estábamos sembrando en Carabobo. ¿Ah, también se ven en Carabobo? Sí. O sea, siempre como estamos unidos, pues, los productores y los campesinos de varias partes del país, o sea, intercambiamos semillas, intercambiamos tierra, nos apoyamos con la mecanización, bueno, y así sembramos entre todos. Este, el, fíjate, en Falcón, todo lo que estaba en la costa, que siempre tradicionalmente ha sido tierra de melón, de patillas, de hortalizas, específicamente en municipio Acosta, este, parte de Iturrisa, ahí se perdió toda la cosecha. Toda la cosecha se perdió. O sea, eso, y es bueno que estás haciendo la pregunta porque hay que apoyar a los productores que perdieron. Fíjate bien, de hecho, este, creo que el Banco de Venezuela dijo que iban a apoyar a las personas que demostraran que se perdió la cosecha. Sin embargo, esta política que se genera a nivel central tiene que generarse también o estar perfectamente interrelacionada con una política regional. Por lo menos que informen, que informen al productor hacia dónde tiene que ir a la hora de poder establecer las pérdidas, producto de la lluvia. ¿Y si es como que, indemnizarlos o darles crédito por, o sea, de qué manera ayudaría el Banco de Venezuela? Puede ser muchas políticas, o sea, puede ser a través de créditos, ¿verdad? Unos créditos blandos que le permitan recuperar sin necesidad de que les estén regalando nada, porque el productor no necesita que les regalen nada. Lo que necesita es tener todos los insumos, tener el apoyo técnico, tener los recursos al momento de adquirir la semilla. Bueno, y por supuesto, orar a Dios para que no suceda lo que está sucediendo, el tema de las lluvias. ¿Y por lo general las temporadas de diciembre son una sola vez al año? No, todo depende del cultivo. ¿Depende del cultivo? Depende del cultivo. Hay cultivos que necesitan más agua, hay cultivos que se siembran en verano, hay cultivos que se siembran en invierno, todo depende. Y eso es parte de la agricultura moderna, de la biodiversidad que tiene que tener. ¿En tu caso cuántas veces al año siembras tú? ¿Una sola vez? ¿Y cuántos productos siembras tú? No, yo siembro todo el año. Todo el año, dependiendo. Sí, continuo, dependiendo si tenemos la mecanización. ¿Con riego? Bueno, fíjate bien, el sistema de riego apenas estamos implementando ahorita, generalmente lo hacemos a tempero, en una zona bien templada y como te digo, sembramos donde no está lloviendo, sembramos, si hay que sembrar en la costa, se siembra en la costa, si hay que sembrar en carabobos, se siembra en carabobos, si hay que sembrar en portuguesa, se siembra un poquito en portuguesa, todo depende de donde estén las facilidades. O sea, depende del terreno, se siembra en tiempos distintos en el año, en tiempos distintas. Claro, fíjate ahorita, por lo menos portuguesa, lo que está pasando en portuguesa, portuguesa, todas las tierras están anegadas, imposible ahorita establecer un siembras allá, un plan de siembras en portuguesa, porque han sufrido bastante las tierras. Y que es una zona que mide precisamente de eso. Eso generalmente, ¿qué va a hacer? Eso va a impactar, por supuesto, en la economía nacional. ¿De qué manera? De que los precios ahora se van a disparar un poco más, y al final el pueblo es el que se ha afectado. Por eso es que una de las políticas gubernamentales debe ser apoyar al productor para que siembre inmediatamente, porque ¿cómo se recupera un productor que perdió ahorita 5, 10, 20 hectáreas de sus cultivos? ¿Cómo se recupera? No hay forma de recuperarlo, porque generalmente tú siembras para reinvertir, compras semillas, el gasoil, y entonces tiene que haber una política un poco más inclusiva, un poco más amigable al sector productivo, al sector agropecuario. ¿Y 20 hectáreas, una inversión cuantiosa? Si no tienes mecanización, sí. O sea, si tú sacas los costos, todo como un estudio de costos, es una inversión cuantiosa. El que siembra, siembra, está poniendo el futuro de su familia en eso. Cuando se gana, se gana, ¿no? En la siembra, pero cuando se pierde, se pierde. Cuando se pierde, pierdes todo, es como una apuesta. O sea, fíjate ahorita, todo el trabajo, pierdes el tiempo, 3 meses, 6 meses, de trabajo, pierdes los 6 meses de alimentación, de sueldos, de mecanización, y sobre todo las tierras. Recuperar las tierras también es un proceso. Entonces, por supuesto que, claro, debemos ir avanzando hacia ello, hacia la forma de optimizar las tierras para optimizar precisamente los cultivos. En el caso de portuguesas, ¿qué habla? Que las tierras están actualmente anegadas. Para el próximo año, ¿están listas esas tierras para la siembra nuevamente o antes del año? Es difícil decir eso con el tema del cambio climático. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Biofalcón y mucha gente decía, oye, pero eso no es el punto? No, sí es el punto. El punto es lo que está sucediendo en el mundo. Yo ayer estuve en los taques y te puedes dar cuenta cómo el agua de Villamarina ya viene, ya casi que toca los tordos. Sí es el punto. El tema de que se estén deshielando los polos, eso hace que la marea suba. ¿Cuántas pérdidas nosotros si no tomamos en consideración eso? Las lluvias, fíjate el estadio de allá precisamente de los taques. El estadio está completamente, es una piscina. Y las calles de Villamarina, o sea, una piscina. ¿Cómo vive la gente ahí? Bueno, todos han visto aquí lo que está pasando en La Rosa, lo que pasó en Cujicana. Incluso hoy lunes el gobierno no se fue regional, emitió un comunicado, creo que en los taques no hubo actividad escolar hoy, en los taques. Por supuesto, es que yo vengo de allá. En todo municipio de los taques. Claro, el problema del agua afectó. O las instituciones que fueron afectadas, me miren que son todas. Claro, por supuesto, es que está bastante afectado. Esa gente necesita apoyo, porque sobre todo, ¿qué sucede? El agua potable. Es uno de los factores cuando llueve. Oye, que las plantas de tratamiento de agua, ¿entiendes? El agua está turbia. Esa cantidad de cosas, eso trae enfermedades. Entonces, el problema es mucho más grave del que la gente piensa. No es un aguacerito nada más. Lo que sucede, se caen árboles, el tendido eléctrico. Es todo una situación que si no se programa, que si no se atiende a tiempo, ahorita lo que se puede hacer, yo creo que es lo que falta del gobierno que no prevé. Hay que prevenir este tipo de cosas. Pero eso no solamente del gobierno, Raúl. Porque yo pienso que, creo que fue la primera entrevista que le hice a Joe Cabos, el director de Protección Civil de acá, de Falcón. Y no todavía hay que chacárselo al cambio climático. Él enfatizaba mucho en esa oportunidad en el cambio climático. Yo le decía a él que hace años, allá en mi moruy, oye, todos los diciembre llovía, todos los fines de año llovía, y la gente sembraba y se daba la tapirama, el frijol, el maíz, la llama, el pepino, y con eso estaba uno feliz. Y eso dejó de ser. Porque te acuerdas del tema de las represas. Las represas también funcionaban. En tu época funcionaban las represas que están allá. Pero no solamente el cambio climático, sino que el hombre ha construido. Ejemplo, el hombre ha cercado causas naturales. O ha abierto causas que no, por su propia cuenta. El hombre ha construido donde no debe construir. Y el paso de la naturaleza no lo detiene nadie. Entonces, a veces las cosas pasan porque el mismo hombre se ha buscado eso. Es que siempre pasas por eso, por la falta de planificación. Es igual, cuando sucede es porque no hay un mantenimiento en las cunetas, no hay un mantenimiento en el embaulamiento, porque el sistema... Fíjate lo que pasó en La Puerta. A mí, ¿te acuerdas que hasta denunciamos que la urbanización en La Puerta se había hace ya cuatro años que se llevaron las bombas de achique? Que esa gente estaba nadando precisamente en Aguas Negras. Ahora imagínate la situación cuando llueve. Por eso pasa ahí por el sector de Tarrias Altas. Claro, y fíjate en todo lo que es en el sector universitario. Pero es que ya ahí hay un problema permanente de Aguas Negras en La Margarita. Eso lo denunciamos. Siempre ha habido un problema de Aguas Negras. Entonces, ahora, ¿le van a echar la culpa a la lluvia? Por supuesto que no. Por supuesto que eso tenía que preverse. Por supuesto que había que atender en su momento, hace dos años, dos años, tres años, esos problemas que están... que por lo menos los dimos a conocer hace tres años, dos años. Entonces, y no se ha arreglado. Entonces, va a llover el año que viene y vamos a tener la misma situación porque realmente no se hizo nada para arreglarlo. ¿No? Entonces... Pero sí tiene mucho que ver el cambio climático. Sí, digamos que... Y el cambio climático es culpa precisamente de lo que el hombre ha hecho. Claro, claro. El hombre es quien ha hecho que el clima cambie. ¿Cómo ha cambiado? Por supuesto, por supuesto. ¿Qué sucede? Que va bajando hacia el Ecuador precisamente todo el tema que antes había de huracanes en Florida, que había por un poco más cercano a Centroamérica. Ya va bajando hacia más cercano al Ecuador, hacia la zona de Venezuela, que Venezuela prácticamente nunca habíamos tenido que vivir esa situación. Pero ahí los gobiernos tienen que prever esa situación. ¿Entiendes? Hay que prever, hay que fortalecer protección civil. Hay que fortalecer y hacer realmente una política en el caso de desastres coherente con lo que está pasando. Eso tiene que existir. La maquinaria. Aquí, fíjate, en el Estado denunciamos muchísimas veces cómo las alcaldías vendieron y desincorporaron maquinaria para venderla como chatarra. Eso también lo denunciamos y ahora no se necesitan las máquinas. Así es. Entonces, fíjate, las cosas que están sucediendo, si hay responsabilidad, hay responsabilidad de las personas. No todo es que nada se le pueda achacar al cambio climático. Porque si es verdad, ¿qué vas a hacer? El hombre tiene que aprender a convivir con el cambio climático. Si no nos adaptamos y evolucionamos, entonces perecemos. Pero para eso se necesitan políticas públicas inherentes a eso. Una política pública es el apoyo precisamente al sector productor, leyes que sean más amigables para el productor, para que le permita producir, producir en paz, producir en armonía, sin ningún tipo de distracción. Porque ya es demasiado, oye, luchar contra las inclemencias climáticas y también luchar, oye, contra la ley impuesta de los hombres y la matraca. En el caso de Paraguaná, si alguien había sembrado, aquí lo que más se sirve es maíz, tapirama, frijoles, auyama. Si alguien había sembrado, si estaba todavía en tierra la semilla, ¿se pierde también o puede nacer y producir? No, se pierde. El tema es el oxígeno. Recuerda que es el proceso de fotosíntesis. Sol, agua y eso, si lo metes en el agua, perece. Y si alguien tenía matas grandes, ejemplo, matas de maíz grandes, ¿ya también se pierde? Claro, ¿qué es la siembra? La siembra tiene, como todo en la vida, tiene que tener un equilibrio. El equilibrio es precisamente una parte de todo. El equilibrio significa ni mucho sol ni mucha agua, porque cuando hay mucha agua, también la planta se atrasa. Y si hay mucho sol, la planta se seca. Entonces hay que tener, como todo, pues el equilibrio. Ok, bien, hacemos el corte comercial. Al regreso continuamos conversando con Raúl Chirinos, dirigente político. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconiano. O sea, aparte, ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconiano. Estamos conversando con Raúl Chirinos, dirigente político, abogado, productor agropecuario. En el segmento pasado hablamos de la parte de la siembra, que es importante, tomando en cuenta que eso tiene que ver con la garantía alimentaria de la cual siempre se ha hablado y que a veces no se aplica. Raúl, por cierto, ahora eres parte de la gente, no se ha hablado en la gente, no se ha hablado en la misma manera. Sí, correcto, así es. ¿Pudieras hablar un poco de esa experiencia? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? La gente, la gente, los equipos. Yo creo que es un partido joven, un partido nuevo, donde se le da la importancia que tienen las regiones, un partido bastante descentralizado y el equipo de personas que están acompañando. Estamos haciendo un esfuerzo por incorporar gente joven, gente dispuesta, personas, oye, y bueno, gente joven y también gente de muchísima experiencia. Entonces estamos tratando de llegar a construir desde cero una alternativa para el Estado de Falcon, una alternativa para el país, una alternativa diferente. Estamos promoviendo cambios y cambios importantes. ¿Te acuerdas que yo inicié sin ningún vínculo ni nada cuando hablamos de las primarias? Bueno, prácticamente en el mismo discurso de Fuerza Vecinal también en Miranda y a nivel nacional. Pues entonces sí hay muchas coincidencias en torno a eso, a lo que queremos al proyecto de país, muchas coincidencias a lo que queremos al Estado y a lo que queremos realmente que suceda. El tema, por supuesto, de la reinstitucionalización del país es un tema importante para Fuerza Vecinal y es un tema importante para Raúl Chirino. El tema de restablecer la democracia es un tema bien importante. El tema de la democracia interna de los partidos es un tema que maneja Fuerza Vecinal y maneja Raúl Chirino y los dirigentes que nos acompañan en el Estado. Entonces, partiendo de ahí, manejábamos un mismo discurso. Usted tiene una filosofía tanto federativa, federal, desde las regiones, o sea, no son tan centralistas como el resto de los partidos políticos. Por supuesto. Lo que me han dicho los voceros acá que han entrevistado acá de Fuerza Vecinal, o sea, que emerge desde las regiones, o sea, aparentemente se respeta cada, lo que diga, las decisiones de cada municipio, de cada Estado, en el discurso, no sabemos si sea cierto. Mira, es que fíjate, es más, yo voy más allá, desde las parroquias, ¿entiendes? Desde los vecinos. Los vecinos deciden el destino o no el destino. Y fíjate, y una muestra es que es evidente. Nosotros no estamos apostando en las primarias. No somos los que estamos hablando de primarias, y primarias inclusivas. Pero eso se parece un poco el discurso del chavismo, ¿viste? Los vecinos con el poder popular, en fin. No, 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 vale. Ir más abajo, ir más abajo. No, vale, el chavismo puede dar el discurso eso, pero no lo ve, esa es una elección cerrada, donde tenías que primero inscribir los candidatos y ser aprobados los candidatos por una dirección nacional. Esto es diferente. No, pero me refiero, el discurso de Chávez que enfatizó mucho en el poder popular, abajo, las bases, la gente, el discurso de ustedes es parecido en el sentido de que ustedes toman muy en cuenta al vecino. Claro. Precisamente por eso se llama Fuerza Vecinal. Sí, claro, pero es que ese discurso viene mucho antes de la existencia de Chávez, cuando hablamos aquí de la descentralización. Lo que pasa es que Chávez manejaba un discurso, por un lado y por la otra centralizaban las cosas. Acabaron con la ley del FIDE, con el AES, ¿entiendes? O sea, cosas que eran los que beneficiaban. Aquí no se necesitaba que viniera una persona de Caracas a decir que la carretera Corochuruguara estaba mala, porque eso estaba dentro del plan, dentro del plan de financiamiento y el plan de ejecución de obra del año siguiente. ¿Entiendes? El mantenimiento, lo que hacía el andear con la vialidad agrícola, ese tipo de cosas, eso es descentralización. Entonces, más allá del discurso, porque la gente puede venir a hablar, aquí no vinieron a hablar todos, no, de primaria, de primaria, de primaria y nunca quisieron primaria. Y ese es el temor que nosotros tenemos de la gente que todavía no está claro el panorama para el tema de las primarias, pero el tema de las primarias que representa, que sea el pueblo quien decida, que sea el vecino quien decida, que sea Falcón quien decida, que sea Carirubana quien decida, que todo el mundo se pueda contar, todo el mundo, y no por partidos políticos, sino que si Henry Molina no tiene partido político, pero representa o tiene una idea para construir aquí en su municipio, Henry Molina puede participar en unas primarias, o es que acaso tienes que ser primero militante de un partido político. ¿Y las primarias que se tienen previstas incluyen eso? Se está trabajando, hay posiciones, la posición de fuerza vecinal son primarias abiertas, unas primarias donde participen todos, todos al mismo tiempo, todos, sin excepción, que no sea una primaria de partidos políticos, porque si no es una elección de partidos, no estamos haciendo nada. Entonces quien tiene que tener la decisión no es la militancia, tiene que tener la decisión el pueblo, porque ¿quién elige realmente al ganador? ¿Quién garantiza la victoria? Es el pueblo. Y que la decisión siempre la toma el pueblo, el ciudadano. Al final en la elección... Lo que pasa es que este pueblo es un pueblo muy manipulable y muy manipulado, especialmente por el gobierno y también especialmente por las cúpulas de la oposición. No, fíjate que yo no creo así. Sí, el problema que sucede, o sea, es como cuando tú vas a apostar en una carrera de caballos, tú no eliges los caballos que van a correr, ¿verdad? Y entonces la carrera la arregla. Aunque la encuesta de análisis era que un 72.3% de venezolanos somos independientes. Claro, pero es que no estamos descubriendo el agua tibia, es así. Generalmente en todos los países del mundo hay extremos, ¿verdad? Y el gran grueso es lo que llamaban en este momento, aquí se llamó en la década, comenzando en el 2000, los ninis, ¿te acuerdas? Que ni de un lado ni de otro, y esa es la franja que se tiene. ¿Cómo ganó Lula en Brasil? No ganó por el partido, y fíjate bien el discurso de Lula, no sé si lo escucharon, pero fue muy contundente desde la tribuna, así, pero lo apoyó. ¿Qué logró Lula? Que lo apoyara la centro-derecha en la segunda vuelta, ¿me entiendes? Y su discurso no era con una camisa roja, era con una camisa azul. ¿Y su discurso cuál fue? Aquí no ganó el partido de los trabajadores, aquí no ganó ninguno de los partidos que me apoyó, aquí ganó un proyecto, perdón, un movimiento democrático que va más allá de los partidos y más allá de las ideologías. Oye, el tipo está claro. Pero Lula nunca ha sido radical tampoco. Bueno, por eso... Es una izquierda, pero no es radical. Por supuesto, es que el tema de la clasificación de izquierda o de derecha, eso es un discurso manipulable y manipulado. Lo que tú dices, de esa manera se manipula el pueblo, de esa manera se manipula el pueblo, que el pueblo es soberano y el pueblo decide, sí, pero no le das la capacidad para que decida. Entonces las instituciones no funcionan así. Ajá, pero eso tampoco depende de... ¿Qué es el Estado? O sea, el Estado no es dueño del ciudadano. Pero establece un marco jurídico donde se respetan las garantías. Pero el ciudadano tiene que hacerse de ese poder. El ciudadano tiene que irrumpirse. Un momento, aquí quien decide soy yo. Somos nosotros, en todo caso. No yo, somos nosotros. Sí, pero cuando viene un CNE y te cambia el cronograma electoral donde se establecían las primarias, como en las elecciones anteriores a gobernador, donde se establecían las primarias para escoger candidatos, y después ahora en este proceso, las primarias fueron ni siquiera, ni siquiera el CNE con las solicitudes que se hicieron, todas las solicitudes que hicimos, porque Falcón también yo metí solicitudes, metieron solicitudes en Miranda, metieron solicitudes en el Táchira, y precisamente porque el gobierno no accedió a hacer las primarias y se perdió Táchira, y se perdió Miranda, precisamente por la división. Y ahorita, si nosotros queremos ganar, tenemos que ir a un proceso de primarias, porque la única forma de que perdamos es que no vayamos a primarias, que se busque cualquier excusa, cualquier excusa, para decir o para evadir el tema de las primarias. Para las pasadas elecciones del 21 de noviembre, que tú fuiste candidato a la gobernación, y luego declinaste, diste tu apoyo al candidato a la alcaldía de Cali Urbana, Luis Estefanelli, tú te desgastaste, tratando de que se unificara la oposición, de llevar un candidato único. Ahora, ¿es posible que la oposición se una completa, cuando habla de la oposición, la plataforma unitaria, la alianza democrática, aunque la gente de la plataforma unitaria dice que la gente de la alianza democrática, muchos son comprados por el gobierno, que le hacen el juego al gobierno. ¿Y si le preguntas? Pero esa gente, en el 2015 fueron unidos, estuvieron unidos. Yo los califico a ellos como opositores. Claro, a veces, a uno a veces escucha a Bernabé Gutiérrez, y dice, caramba, la otra vez hablaba de algo, como que jalándole a maduro, y dice, caramba, ¿y qué le pasa a este señor? Pues si es opositor. A veces los discursos se confunden. Fíjate bien, eso he tratado de definirlo, y lo hemos dicho bastante, o sea, el que conduce el barco, no es el barco en sí. O sea, aquí hay un tema de representatividad. Si yo conduzco un partido, pero hay que ver aguas abajo. Tú escuchas a muchísimos adecos con, mira, y quieren las primarias, quieren que sea la gente la que elija sus propios candidatos. Aquí hay un tema de legitimidad de los partidos políticos. Aquí nace con fuerza el poder de las regiones. Cada vez quieren menos intervención de Caracas, porque están claros que son los que pueden arreglar el problema aquí. Aquí son ellos. Es como la descentralización. Vas tú desde Caracas a armar un presupuesto para arreglar la calle, ¿de dónde? Para arreglar el estadio de los taques. No vale. Aunque la situación económica, la crisis económica de Venezuela, la calma, la alivia, la mitiga, la soluciona un gobierno nacional. La crisis es nacional. Yo lo he dicho varias veces, los 335 alcaldes se ponen de acuerdo, los 23 gobernadores se ponen de acuerdo para sacar el país adelante, y no pueden, porque es una decisión de política nacional, del gobierno nacional. Bueno, fíjate bien, hay casos, hay excepciones. Cuando tú ves excepciones, hay estados que tienen una política un poco mayor y generan, pues generan. Cuando tú estás al lado de la gente, te permite trabajar. Eso no es, eso no realmente, el Estado central se puede convertir en un obstáculo para generar el progreso, pero sin embargo hay una responsabilidad de los alcaldes. Sí, pero yo hablo de la política económica como tal. Pero es que la política económica es que tú mantengas, tú, con mantener las cunetas, con mantener eso, tú, tú, primero tu municipio, fíjate bien, el municipio que estaba bien preparado, que, que tenía un alcalde responsable, y que a pesar de la lluvia, él logró mitigar que no se dañaran los cultivos, que no se dañaran eso, ese poder, ese crecimiento económico de esa zona ahorita con los precios, por supuesto que hay dinero en esa comunidad. Me decía, o me dijo Rodrigo Cabeza, hace poco en un programa de radio, que fue ministro de finanzas del presidente Chávez, que este gobierno, el gobierno de Maduro, ante mi pregunta, que este gobierno no tiene una política económica, que no hay política económica, que andan a la deriva, con un barco de la deriva. Hacemos el corte comercial, ya que estaremos conversando con Raúl Chirinos, dirigente político, ahora es parte de Fuerza Vecinal, este es Punto Fijo de Opinión, a través de Falcon y en los aparte, ya regresamos. Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a ocho kilómetros de la playa, hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org La caridad está en ti. La caridad está en ti. La caridad está en ti. Música Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falcon y estamos conversando con Raúl Chirinos, dirigente político, ahora es parte de Fuerza Vecinal. Ahora Raúl, en torno a las primarias, durante meses mucha gente pedía a la plataforma unitaria que pusiera las reglas claras en la mesa para saber cómo se iban a llevar a cabo las primarias. Ya eso creo que va viento en popa. Pero ahora parte del discurso del gobierno, lo ha dicho el presidente Maduro y Yosado Cabello, quien es el jefe supremo del PSUV, se lo pasa lanzando pedradas con que se pueden adelantar las elecciones y que va a ser la oposición. Ante ese escenario, un adelanto de elecciones. ¿Tú crees que es posible un adelanto de elecciones en Venezuela? ¿Crees que se va a dar eso? Para algunos es un hecho, el adelanto de elecciones. Y tal vez el gobierno lo haga, uno, porque la oposición está dispersa, está digregada, desunida, en fin. No hay una coordinación, tal vez sea por presiones también de parte de los Estados Unidos, ¿no? Ya los Estados Unidos liberaron a los soberanos de Siria Flores, ¿no? Imagino que a ellos les interesaba más eso, más que entregar a los siete gringos que entregaron, les interesaba más eran los dos, los soberanos de Siria, y a ellos les interesa más el hecho de que el gobierno acceda a unas elecciones más libres, en fin, como ellos las califican. Ante ese escenario, ¿crees que es posible que se adelanten las elecciones en Venezuela? Y entonces, si se adelantan, ¿qué debe hacer la oposición? Aún no se ha puesto de acuerdo. En el caso de ustedes, Fuerza Vecinal, en el caso de Primera Justicia, aún no tienen precandidatos para las primarias. ¿Qué habría que hacer? Mira, primero, dejamos una pregunta en el aire, ¿te acuerdas? Lo que sí se puede hacer o no se puede hacer, desde el punto de vista que tú me decías, que si se reúnen todos los gobernadores o se reúnen todos los alcaldes. Fíjate, hay un tema importante. Generalmente, el aparato productor de riqueza es la empresa privada. Eres tú, es él, somos todos los que de alguna manera contribuimos al desarrollo de un Estado. Simplemente con un gobierno regional o municipal que garantice la propiedad privada, que garantice la protección del Estado de Derecho, que garantice realmente y promueva la inversión, por supuesto que entonces ese Estado crece. Ajá, pero sin gasolina, sin efectivo, con salarios bajos, o sea, que pase un gobierno municipal regional. Pero es que la economía, claro que sí, cuando tú brindas seguridad jurídica, porque tú puedes venir aquí porque no te van a quitar la casa, no vas a permitir. Tienes un gobierno que te apoya, se han crecido, y eso es el elemento fundamental para tú tener un crecimiento económico. Se trata de eso, de brindar seguridad jurídica. ¿Por qué no viene la inversión a Venezuela? Porque no hay seguridad jurídica, porque tú gastas un millón de dólares montando una empresa y si no te cuadras o no estás a favor del gobierno, te la quitan. Entonces, ¿quién va a venir a invertir? Aunque Maduro no es expropiado, Maduro no tiene esa política de expropiación como la tuvo el presidente Chávez. Claro, está bien, o sea, quizás no de esa manera, quizás no de esa manera, pero hay expropiaciones desde el punto de vista impositivo. Aunque la expropiación significa que el gobierno expropia y paga el justo imprecio. Pero no lo paga. Paga, paga, de resto se llama confiscación. Claro, claro, es igual, es igual que aquí, o sea, cuando expropiaron aquí, convierten terrenos en parques nacionales, aquí nadie ha pagado eso, nadie le pagó a esas familias, ¿entiendes? Entonces, ¿qué sucede? El problema es que no se paga. Y el tema de la seguridad jurídica es fundamental. No puede existir un gobierno, no puede avanzar la economía si tú no brindas seguridad jurídica. Y seguridad jurídica es no dejarle potestad, es el establecimiento de la ley. Para eso hay que restablecer la democracia. Y fíjate bien, y te lo anclo a tu pregunta. De la pregunta que tú hiciste, lo único que yo veo, y de lo único que estoy seguro, es de la injerencia de los poderes públicos en un tema que solo le compete al CNE. El adelanto de elecciones solo le compete al CNE, a menos que sea políticamente viable cuando los dos factores, oposición y gobierno, se ponen de acuerdo y establecen el adelanto de unas elecciones. Pero si no, ¿dónde está el imperio de la ley? ¿Por qué tenemos que pasarle por encima la ley? ¿Cómo habla eso de Venezuela? Nosotros tenemos que empeñarnos en que se respete la ley. Si nosotros no nos empeñamos en que se respete la ley, y somos los primeros que la violamos porque nos conviene, estamos haciendo política por conveniencia, y no política por principio. ¿Pero a quién le conviene el adelanto de elecciones? ¿Al gobierno le conviene el adelanto de elecciones? El Ezecidí me lo decía la otra vez, y en este día hablábamos, y me decía eso, te dije la otra vez que se van a adelantar las elecciones, él está seguro que se van a adelantar las elecciones. Pero al gobierno le conviene que se adelante en las elecciones. Mira hermano, yo vuelvo y te repito, estará dateado por el gobierno de Eliezer, pero el tema es que no importa, el tema es que nosotros tenemos que defender nuestro estado de derecho. ¿Entiendes? Cuando viene una institución, Diosdado por ejemplo, oye, él es diputado, entonces hay una injerencia cuando presume o dice que las elecciones, cuando el presidente Maduro siendo el presidente, que es el jefe del ejecutivo, está hablando del adelanto de elecciones. Ninguno no puede decir eso. Oye, no puede decir eso. Ok, ok. Imagínate que Trump dijera eso, o lo dice Biden, ¿me entiendes? Ahí es donde nosotros, ¿qué mensaje le estamos enviando nosotros al mundo? Que no hay instituciones. Ok, pero te digo una cosa, pero electoralmente al gobierno le conviene, electoralmente le conviene un adelanto de elecciones. Mira, vale, vuelvo y te repito, a Venezuela no le conviene eso. A Venezuela le conviene la seguridad jurídica, estamos hablando de seguridad jurídica. Tú planificas en torno a un año, cómo vas a establecer tu presupuesto. Venezuela necesita crecer con seguridad jurídica. Que tú digas que estos recursos, primero, que el Banco Central presente cuentas al país, que el presupuesto nacional quede establecido y que tú, el primero de enero cuando se presente, este es el presupuesto nacional y aquí se va a destinar tanto para la educación, tanto para la producción, ¿entiendes? Tiene que ser con otro gobierno porque el chavismo único lo ha hecho. Por eso. Pero entonces no puedes hablar de democracia, no puedes hablar de la división de poderes cuando encuentras unas personas que le hacen daño. Esa es, hablar de ese tipo de política le hace daño a la democracia venezolana, le hace daño a las instituciones y nos hace daño a nosotros porque pareciera, no sé, que fuéramos... Incluso, Raúl, algunos creen, algunos gobernadores de la oposición creen que se van a dar unas elecciones, adelantar, un adelanto de elecciones y se dan elecciones generales, cosa que yo no, yo no, yo no creo. O sea, uno conoce, uno conoce el chavismo, tenemos ya 23, en enero cumplimos 24 años con el chavismo en Venezuela. El chavismo no te va a regalar un pedacito así ni una hora de su tiempo. No te lo va a regalar. No te va a regalar un año o dos años. Para Raúl Chirino, eso no es política, eso es politiquería. Hablar de esa manera es politiquería. Un político serio tiene que evaluar su programa en función de la ley, del Estado de Derecho, del respeto a la Constitución, del respeto a la ley. Muchos dicen porque están desesperados por salir del chavismo. Bueno, pero es que así dijeron, así han dicho siempre, y siempre se adelantan, juegan, pito, posición adelantada, para atrás. Y entonces cada vez que pretendemos violar la ley, la oposición, oye, es golpe, es retroceso, retroceso, retroceso. Entonces hay que tener una posición firme, por lo menos la de Raúl Chirino, es que las elecciones se lleven en el momento que se tengan que llevar. 2024. Por supuesto. En el último trimestre, como decía en estos días, por cierto, no sé si escuchaste las declaraciones o leíste las declaraciones de el Maracucho, el SNE, se me olvida el nombre, chico. Márquez, Enrique Márquez. Lo que él dijo es muy cierto, que las elecciones corresponden en el último trimestre del año 2024. No dijo nada extraño. Y le responde Calzadillo, el presidente del Consejo Nacional Electoral, que no se mete en esas cosas, en cuestiones. O sea, si él está diciendo algo que es muy cierto. O sea, entonces... Eso es algo muy cierto. Está establecido en la Constitución, ¿o no? Claro. Los mandatos no están establecidos constitucionalmente y establecen un periodo de tiempo así. Ahora, que puedan llegar a un acuerdo, eso sí tiene que ser producto de un acuerdo, oposición y gobierno, lo que se está discutiendo en otros países, en México, pero tiene que ser producto de un acuerdo. Pero sin embargo, sin embargo, yo te digo, la posición mía es esa. Vamos a respetar la ley, vamos a empezar, vamos a empezar a generar aquí y a proteger nuestro Estado de Derecho. ¿Por qué no podemos hablar de Estado de Derecho si por decisiones políticas violamos? ¿Entiendes? Eso es hacer política por conveniencia, porque el gobierno la va a adelantar si le conviene al gobierno y la oposición la va a adelantar si le conviene a la oposición. Entonces, ¿y dónde queda? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Yo te hago la pregunta porque aquí todo el mundo sabe... conoce la posición de la mayoría de los venezolanos. Fíjate bien, ¿qué sucede? Ante una oposición seria con un candidato que represente, Maduro no llega ni a la esquina. Así de sencillo. Está bien, pero eso tiene que ser producto de una primaria, ¿entiendes? Para elegir al candidato serio. Está bien. Esa es partiendo de ahí. Otra cosa, Henry, que, oye, Venezuela necesita que pongamos seriedad en torno a la forma de hacer política. Así es, totalmente de acuerdo. Hacemos el corte comercial, al regreso venimos ya con nuestro último segmento conversando con Raúl Chirinos, dirigente político, ahora es parte de Fuerza Vecinal. Este es Punto Pico de Opinión a través de Falconía, no se aparte. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudo a todos en necesidad. A través de los años reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseñe haciéndolo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. ¡Gracias por ver! 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 Pero es que tú acabas de hablar que 70% de aquí independiente, entonces vamos a darle una bofetada, vamos a hacer una elección para un 30% o para un 20% que no decide, porque aquí el que decide es el grueso, el venezolano, el que no cree en los partidos políticos. Y fíjate bien, esto es otra bofetada, están haciendo lo que no se debe hacer, están haciendo todo lo posible para desprestigiar a los partidos políticos fijándose en una posición para ver quién gana o quién pierde, porque aquí lo que se está discutiendo no es salir de Maduro pareciera, sino que se monte uno u otro u otro u otro. Oye hermano, en ese tema tenemos 20 años en lo mismo, desde que estamos haciendo política 20 años en lo mismo, o sea el problema no es el gobierno, porque entonces si coexisten con el gobierno, si hay una coexistencia y hay unos compromisos con el gobierno, entonces el gobierno está malo. O sea, ese es el doble mensaje que se le envía al elector, si nosotros queremos salir de este gobierno tenemos que hacer sacrificio, tenemos que pensar en el país y tenemos que hacer concesiones, tenemos que entregar cosas y una forma es la democracia, tenemos que apoyar la democracia, esa manera de hacer política donde tienes que desprenderte de los intereses personales para pensar en tu país, para pensar en la patria, para pensar en Venezuela. Ahora Raúl, si la elección se trata como está, como le estipula la legislación venezolana, sería en diciembre o noviembre, debe ser en diciembre del año 2024, ese presidente de la república, si es de la oposición, va a gobernar por un año con una asamblea nacional roja rojita, con un estado totalmente inclinado hacia el lado del gobierno. ¿Qué haría, de qué manera debiera gobernar ese presidente? Porque el chavismo no se va a quedar tranquilo, primero que van a empezar a tirar sus piedritas desde los diferentes estamentos del estado que tengan, incluyendo la asamblea nacional. Por eso es que es importante que respetemos la ley, porque la única forma que nosotros podemos hacer como país es respetando la ley, hay que ponerle precisamente ese coto y esa división de poderes, y además, ¿eso es responsabilidad de quién? No participamos en unas elecciones y nos llamaron a que no votaran, es responsabilidad de ellos. Ok, pero si el presidente respeta la ley y el resto de los factores del estado no respetan las leyes, ¿se van por otro lado? No, 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 pero es que, olvídate, o sea, al haber, al existir realmente un estado de derecho, tiene que existir. Cuando Chávez llegó, llegó solo, ¿cuál era la asamblea que tenía? Ah, bueno, pero era de opositora. Pero era distinto. No, 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 es que no es distinto, el problema es que no es distinto, el problema es que tú te tienes que preparar. Recuerda que el chavismo, una de las principales características del chavismo es que es sectario, el chavismo es sectarismo, es sectario, el chavismo dividió a Venezuela, dividió a los venezolanos. Está bien, porque todos lo que están es prevaleciendo en lugar, en lugar de hacer política y en lugar de pensar en el país, piensan en mantenerse en el poder, y ese factor es humano, y es característica de los políticos, y es característica de los políticos venezolanos, el hecho de no ir a primaria es para ver quién tiene el poder, pero no es porque se está respetando la ley, hacen política por conveniencia. Así que ninguno de los partidos políticos le llega por los talones, a pesar de que son minorías, como dice Vicente León, que son la minoría más grande de Venezuela, ninguno de los partidos políticos le llega por los talones al PSOE, el PSOE es el partido más grande de Venezuela, también hay que tomar en cuenta eso. Está bien, pero no estamos hablando del país, mira, aquí hay una crisis económica profunda, un modelo político desgastado, político, social y económico desgastado, que todos los venezolanos entendemos y sabemos, venga sean rojos, azules, verdes, amarillos, blancos, entonces partiendo ese principio, hay suficiente madurez en el país para sacar el país adelante, y cuando el pueblo quiere hacer los cambios, nada lo detiene, Caldera cabalgó en eso, Chávez cabalgó en eso, porque el país quería cambio, y hoy Venezuela quiere cambio, entonces hay que ser los políticos suficientemente dignos para entender y apoyar a ese pueblo que quiere un cambio, no obstaculizarle el cambio, sino más bien promoverlo, aceptarlo, difundirlo y echar para adelante con el cambio que quiere la patria. Necesitamos políticos serios, Raúl, lamentablemente está muy bueno el programa, pero estamos llegando al final del programa, ¿con quién quiere cerrar el punto físico de opinión de esta noche? Bueno, agradeciéndote a ti, agradeciéndole al pueblo de Falcón, diciéndole al pueblo que sí, que tenemos que seguir adelante, independientemente de los atrabes y los obstáculos, porque el poder es así, va a haber obstáculos, pero el cambio viene, el cambio es necesario y el cambio lo vamos a lograr. Quiero invitarlos también para el día de mañana, a las 6 de la tarde, tenemos la primera casa, fundamos la primera casa vecinal en el municipio Miranda, es del municipio Miranda, de fuerza vecinal, allá estaremos con todos los factores, tratando de unificar y por supuesto con la comunidad y con los vecinos, en Cruz Verde, en Coro, en el municipio Miranda. ¿Pronto viene la de Cariurbana entonces? Pronto viene la de Cariurbana, así es. Bien, gracias a Raúl Chirinos. Y los invito por supuesto a todos los que siempre nos han escuchado, ya tienen mis teléfonos 0414-288-3802, que se integren a la plataforma que estamos creando, que se integren con nosotros, aquí hay oportunidades para todos, aquí no hay sectarismo, esta es la oportunidad para sacar adelante el Estado y para sacar adelante el país. Bien, gracias a Raúl Chirinos, dirigente de Fuerza Presidente, muchísimas gracias por la atención dispensada, la invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconia. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana, Dios les bendiga. Gracias a Raúl Chirinos. Gracias a Raúl Chirinos. Gracias a Raúl Chirinos.